Bueno, primero más, ya que el pasado día nos pudimos llevar a cabo la presentación de la candidatura en el albañecimiento de Alfredo Pérez Rubén Calvo, que en partir de ese día, digamos, que sufrió todos los políticos, así que nos pusimos a la hora para cuando antes, llevar a cabo la presentación y ahí estamos. Así que, bueno, ya somos la Bautica Fuerza Política, que he quedado por la presentación y ya vimos cómo hace dos semanas que hoy estuve aquí en San María, cómo puedo hablar y bueno, yo quería decir que ustedes saben cuánto dinero hay en San María en la juta en San María 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 en San María. Y después, después de cuatro años, gobernando a la botana de la mancilla, en los últimos cuatro años, pues no ha venido aquí para atrás. Y viene ahora, no sé, con mi decisión, pero viene aquí y después, bueno, yo me quiero presentar. Yo soy Daniel Torres, yo soy el candidato de la plantilla y ya conocido ahora en San María 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 en San María. Aquí tenemos a buena tarde a mis compañeros, el viernes, el primer año, todo presente, y para esta mañana, acá para la presentación. Pero puse el primer grupo que va a ver a ver si... Pues hoy, eh, han venido lo que hemos venido. Venido, salva, estrés, Juan, en él, porque no le hemos puesto a trabajar. ¿Vale? Eh, nosotros queremos encargar que los 11 estamos trabajando, porque a partir de la policía no tenemos nuestra, nuestra vida, tenemos nuestra historia, y estamos sacando todo el tiempo que podamos para dedicarse a las ciudades, y por lo siguiente, a los pueblos. Eh, a ver, a pesar de lo que nos piensan, nosotros llevamos dos años trabajando, formándolo, proyectos, etcétera, etcétera, por el partido y por el pueblo. Todas las funciones nos necesitan, que nos hemos juntado, cuando nos necesitan y mucho tiempo. Eh, estamos trabajando, y me estamos formando, y por eso estamos hoy aquí, el próximo año que se ve, que estaremos en la jornada, que es una gestión municipal. Eh, aunque no sostiense lo contrario, también quiero decir, que aquí no estamos para echar a nadie de ningún encuentro de trabajo, sino que es otra cosa, porque el encuentro de trabajo no es el de nadie, sino que son los casalleros y casalleros que es un subconto, no es el desconto. Lo que nos hiciste aquí en el auto. Nosotros lo tratamos aquí para enfrentarnos a nadie. Eso es lo que queremos recargar y lo queremos dejar en cuenta. Estamos aquí para el pueblo de trabajo. Y en el último momento, cuando nos pusimos a bajar la obra, casi a dos años, y tú receder a colaborar por y para eso. Y aquí nos venimos a funcionar y a enseñarles un hecho de trabajo y un sueño. Porque nosotros tenemos nuestra vida, tenemos nuestra historia y aquí lo venimos a echar a nadie desde el cuidado. Venimos a colaborar y a mirar para el pueblo. Si hay a cabo representante del Partido Socialista, lo veo allí, le quería decir, que le transmitan eso a su partido. Y nosotros venimos a acotar a nadie, a lo que hicimos, a mirar por el político y el sector de la vida. Aunque tiene claro, a todos los que nos hemos visto, no nos hemos visto en el cháurra, como les he tenido de aquí en nuestro programa, entonces... Nosotros tenemos que esta política, como es la vida, hay momentos que lo que hay que olvidarse de la sigla política y del color de la sigla que se ha dado. Y hay que olvidar al crónico, al vecino, a los jóvenes, en definitiva, a todo el pueblo, y sobre todo el pueblo, a los mayores, a los mayores, a los mayores. Nosotros queremos arreglar, todos de la vida, a los mayores, 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 a los mayores. Y que uno sea de poder, o que uno sea del PP, y que uno sea... Es un agreso partilista igual. Hay que mirar por el pueblo, que está en 4.700 y mil habitantes. Cuando hace cuatro años, ya no, a los 5 mil. Tenemos que ir todos en la misma dirección. Y eso quiero que nos quede un cambio, tanto propiedad del equilibrio, en el alto y a todo el pueblo. Y hay que mirar todos, y demás, en una misma dirección. Y hay que alejar a todos los intereses partilistas, personales, particulares, etcétera. Después de la reunión con tienda electoral, hemos comprobado un considerable aumento de votos, que nos ha llevado a ser la segunda fuerza política que nos hace. Somos gente joven, preparada, un poco siguiendo la línea de la vota de Andalucía, de reenverso política y, principalmente, dos presentes de hoy. Y queremos deciros que, ¿por qué está la ciudadana aquí hoy en vida? ¿Por qué estamos aquí? Porque ya deciros que estamos aquí, porque pensamos y creemos que las cosas vuelven mejorar muchísimo más que las cosas que se han hecho. Nosotros, la verdad, que nos dejamos la presentación política. Porque no, vamos, la gente no puede presentar la elección de la municipal. Pero quiero darles una cosa. Desde el momento, en el caso de la que se viene, los votos, inventamos que sea un sol, que sea como será, vamos a estar ahí al pie del año, y vamos a mirar, por y para el pueblo, por y para el pueblo. Vuelvo a decirlo. Para que quede y para nosotros. Nosotros nos vamos a presentar una política de participación. Y cuando digo de participación, me refiero a todo el pueblo. Una política de comunicación y de escucha. Hay que escuchar. Al que vive la cálida, al que vive la calle, al que vive el chorrito, hay que escuchar a todo el pueblo. Y no cerrar las puertas a nadie. Una política de predisposición y de comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto que en los últimos años ha habido una falta de comunicación brutal entre los representantes políticos y los casas de la iglesia. Nosotros somos ejemplos cercanos. Y no vamos a quedar en nuestra torre de la fin, como han hecho algunos de nuestros representantes políticos, indiferentes a la realidad y a los problemas del momento. Nos pondremos en marcha para instaurar una política de escucha activa, cercana y de sentido obvio. Que también creemos que hace mucha falta en este pueblo. En sentido obvio. En definitiva, ya veremos a cabo una política por y para el pueblo. Y en cuanto que estamos oficialmente en campaña, pues os voy a contar brevemente, porque se trata de la presentación que haremos tiempo los próximos días, de actividades sociales o actividades de distintos actos, dominarlo con todo específico que se lo han llevado a cabo en nuestro programa. Pero quiero deciros así, brevemente, 3 o 4 puntos, uno de ellos, uno que 3 de la mesa fueron los últimos 4 años, es el bienestar para nuestras mayores. Y aquí han salido por todos. Como tan prima de nuestra presidencia, me lo he encontrado. Aquí tengo un cronograma que pone en manifiesto la BAD y el pasotismo que ha llevado a cabo en 4, más de 100 años. El recorte de prensa, se refiere a una decir que a Casales tendría una residencia que se pondría más a la obra para tratar de abrir la puerta cuando antes. Bien, pues yo les voy a decir gráficamente lo que el atentamiento ha hecho los últimos 4 años por el tema de la residencia. y lo voy a abrir muy bien. ¿Lo veis? Eso es lo que se ha hecho los últimos 4 años. Y sería el momento que esta semana, o la que viene, ya que estamos capaces de tocar, salir diciendo que sí, que finalmente ya se ha llegado a un acuerdo, que sí que rezo, que sí que es ilusión, que sí que es ilusión, que sí que es ilusión. me lo dejo. Nosotros, la verdad, que no vamos a prometer una fecha concreta, como ha hecho el partido socialista, pero sí vamos a encontrar la forma adecuada que desde los casos ya ricas se han quedado en los montes y en este caso y se han quedado tan solo un consejero, vamos a encontrar la forma correcta para la reabertura de la residencia. Y si no, puede ser reabertura, en su defecto, la construcción de una nueva residencia. Una localidad acusada por la despoblación y un merecimiento de gente no puede permitirse la crédita de un servicio más necesario para el ser humano. Otro tema destacado que ha bien salido por todos, el empleo. La creación de empleo estable y legalidad es una prioridad. Pero esto va a tenerlo durante todo el año, y lo cuatro años. No se hace de que haya hecho. Crearemos una oficina de asesoramiento gratuito para los comercios y empresas del pueblo, apoyando las nuevas ideas del negocio. Y haremos a cabo un plan de optimización y mejora del empleo comunitario. Respecto al turismo, una obra ativa de nuestro pueblo de su situación en un paraje tan grande en la turismo. Vamos a explotar sosteniblemente sus recursos y fomentar el turismo activo y el turismo activo. Y haremos todo lo posible que le dedicamos a nosotros un consejero como un nacional. Haremos todo lo posible por recuperar buena parte de nuestro camino público. Respecto a la educación, hay que conocer que buena parte hay que conocer realmente las necesidades reales de los centros educativos y trabajar activamente con su equipo directivo para educar a sus hijos, así como promover una escuela de paz y mal y buena donación por los centros educativos. Para evitar la perdida de la formación joven es necesario potenciar y publicitar la formación profesional. Respecto a la dependencia, ya veo aquí alguna conciencia. Pues, pues, ya sabéis, como está el tema y como está, nosotros y nosotros, la compañera Elena, de Padochal, y más, pues, trataríamos de hacer todo lo posible por llevar a cabo una mejora en las contribuciones de las personas encargadas de la asistencia a la visita y garantizar su estado de la visita. Muy importante eso es la visita. Otra cosa importante. También nos tendremos más a la obra respecto a una evaluación con sentido común y las para muchos de este pueblo con sentido común con toda la cosa. Llevaremos a cabo una evaluación con sentido común de la inversión y el proyecto de los centros cambiando lo innecesario y priorizando lo que nos lleve a la visita. Y por supuesto también nos vamos a preocupar entre los jóvenes del deporte y con sopa. No quiero entenderme aquí y gustar o verlo porque la presentación de entre un tipo de acá de la visita en todo un punto que sea en las redes sociales que sea en actos que sea en un café ciudadano que sea en cualquier sitio y nos quiero alargar un poco el día de hoy y por eso pues previamente el comitador conmigo. Y para ir caminando me gustaría decir dos cosas. La primera como todos sabéis se lo dan a su partido que en hambre y que crece y atrativa gracias a su política útil y resentido que propone o que plantea y que se lo haga muy crítico. Tenemos que aprovechar la estructura política que ha ido a él que vivimos en la policía donde se lo dan a nuestro cuarto un papel muy importante en la diferencia con seriedad e institución. y claro la música de reflexión que tenga que vuelvo o el partido salga ciudadano teniendo el auto también puede dar por cargo y representación ciudadana. lo segundo lo que voy a decir por acá quiero que los próximos 11 días que hay un día de campaña hagáis todos un ejercicio de reflexión y de capacitación. ¿Vale? Y dejáis la oportunidad de vuestra casa con el móvil con el barato de... hagáis un ejercicio de reflexión y de memoria y para ver lo que ha hecho el gobierno socialista en el último cuatro años congáis una balanza y hagáis ejercicio de memoria y congáis una balanza de lo que ha hecho y de lo que hemos hecho y que lo compréis ustedes. Antes de ahí quería hacer una reflexión respecto a lo de la colaboración y la inscripción para la que está con la vida. Por traer y caseros que no son compañeros que decía yo soy yo y mis circunstancias y si no las hago a ella no les hago mis circunstancias es la familia los antiguos mi pueblo mi entorno mi afición mi impuesto entonces desde Ciudadano la política de colaboración que vamos a llevar a ser diferenciada a esa circunstancia y si no las hago a ella yo no soy ya así que vamos a mirar por el vecino que aunque sea de Podemos de Ciudadano de Ciudadano de Ciudadano que da igual pero vamos a hablar un poquito vamos a marcar por el político que estos pueblos que está en la ley que tenemos que no habita menos prestaciones entonces vamos a llegar un poquito por el proy apapiquemos los colores en determinado momento y hagamos que todos sumemos y hagamos que en la sala pues realmente tenga lo que se merece muchas gracias y gracias por la sentencia aplausos aplausos muy buenas tardes a todos y a todas bueno en mi primera presentación estoy un poquito nerviosa creo que lo valdé pero bueno a ver estoy muy agradecida por la presencia de todos los que nos habéis acercado hoy a nuestra presentación somos un grupo de hombres y de mujeres valientes y cuando digo valientes lo digo con motivo de causa en Andalucía hemos llevado 37 años 37 años comandados por el mismo partido yo tengo 33 bueno de los 4 no sé pero vean que no me sé me digan yo voy a hablar un poquito sobre las políticas y las políticas del miedo del miedo al cambio o al desconocido no voy a entrar si somos un partido de derecha si somos un partido de izquierda voy a hablar de un partido como es el mío que en su finalidad es hacer de la política una política pública una política para todos y todas un partido liberal que si tengo que inclinarme la segunda parte es de centro y para adelante vamos avanzando en muchos ámbitos de nuestra vida porque no vamos avanzando en nuestra vida de la democracia ya hemos visto cómo funcionan las cosas con otros partidos algunos de nuestros candidatos los vemos aquí ellos son del pueblo hay algunos que no lo son pero no por eso son menos casalleros que nosotros pues tienen un gran vínculo con casallas ama a casallas la sufre la siente y la padece por eso no son menos casalleros que nosotros montar una lucha no ha sido fácil yo no lo he visto para comer a cañar no ha sido fácil por lo siguiente ha sido cosa de dos meses como se habrá diciendo pero no ha sido fácil hemos juntado con gente muy capacitada y con igualidades de sobra para formar lo que es una carrera no tenemos gente que se nos ha caído en el camino nos ha mostrado siempre su apoyo estamos aquí como lo que sea acá y nos ha mostrado su apoyo y otra cosa que quiero decir que hay gente que hoy no está aquí que los negocios no encuentran su apoyo pero hoy no está aquí y es porque hay miedo hay miedo a regresar tenemos que ir a la locura hay miedo a que nos disfruten nuestros negocios si nos vamos a volver a llamar del ayuntamiento o no vamos a volver a llamar del ayuntamiento si dispuesto a trabajo por empeñar a ver el ayuntamiento es de nada el ayuntamiento es de todo a la vista acá el cambio nos deba memorizar pues en Andalucía con una situación del 2 de diciembre la gente sigue jugando el paro la gente sigue trabajando la gente sigue les salta aquí todos los puntos que hemos sido diciendo sigue con las subvenciones los servicios públicos siguen funcionando igual o mejor que antes la dependencia está tardando menos y eso como yo trabajadora desde el SAT lo estoy viendo en las casas día a día y los abuelos no están abiertos somos la única autonomía ahora mismo y asumido con el número de actividad de la seguridad social mientras en España hay dos de camiones o sea hay que tenerle miedo a lo desconocido y a lo nuevo yo quiero que como anteriormente ha dicho Adrián hay que relacionar y hay que hacer un ejercicio de memoria y valorar de que sobre todo somos gente con nuevas ideas que somos sabias de pesca para formar parte del futuro gobierno de Casaya y creemos que podemos lo que es encabezar el cambio que Casaya necesita yo quiero dar las gracias a todos y de verdad buenas tardes vamos Casaya vamos ciudadano aplausos 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 y aplausos o no es que la ingeniería ha sido eso no solamente no es que la visita de tu cuenta hay gente que nos dice que quieren hablar que quieren cómo ha sido lo vinte dónde está lo vinte no, se los voy a dar a ver más nos vamos a decir que un poco no, no este es el momento te doy la palabra si quieres decir que si le haremos a los pueblos de su pueblo, yo lo único que le digo a mi pueblo es que los que estén a la presencia de su pueblo que luchen por mi pueblo, del partido que sea, que luchen por mi pueblo de verdad, que no se olviden de las personas que nos olviden de las instituciones porque esto ya lo ha dicho un compañero antes, dentro del interno le dijimos que es un pueblo total vamos a luchar, vamos a luchar todos en el mismo camino, todos si no hay que pedirle que no quiera otro, 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 pero luchar todos en el mismo camino que logremos que nuestros mayores no se vayan a hacer casales que logremos que nuestra juventud no se tenga que ir a un poco de casales y que logremos que casales se estabilice y suma a los habitantes en el barrio ya se han ido a los disfrutados Un paso a la realidad, nos dirá lo que hay en cierre ya de, 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 no sea muy breve porque tenemos cosas preparadas para el cine, pero ha sido posible Buenas tardes un abrazo simplemente, la cita de lo que está la visita antes que muchas gracias por asistir y también la va a comprar tanta gente eso es señal de que hay ganas de, de cambio o que por lo menos saquemos la representación seria y coherente Y bueno, no sé qué decir, muchas gracias y ya que estemos viendo estos días de recuerdo para... para... para hablar de los distintos puntos, actos que tengo pensado, y las redes sociales, y todo lo que es posible. Así que muchas gracias por loco por su experiencia y bueno, en un momento como yo me acuerdo, y el día 26 de esa vez, hacer un ejercicio de reflexión, de memoria, y valorar lo que queréis, lo que no queréis, y el nuevo grupo que viene, que estamos aquí para lograr la falta. Y lo digo ahora, y lo diré, aunque digamos tan solo como considerado. Estres mujeres, tres con el Ayuntamiento representan a los ciudadanos, os van a luchar por la misma gana, la misma emoción, desde el primer día. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.